Jóvenes y señoritas, hoy veremos el tema de los conservadores en la Ruta de la Plata. Les habla su profesor Tobías Mamán y Flores. Vamos a ver como primera parte el momento histórico en el cual se va a desarrollar este contexto. Resulta que después de la derrota que tuvimos en la Guerra del Pacífico, esto significó un golpe muy fuerte y desgarrador para Bolivia, lo cual hizo que en el país se haga una renovación global de la estructura política. Además de que Chile, al invadir y tomar posesión de la ciudad de Arequipa y Puno de Perú, amenazaba con invadir la altiplana boliviana. Esto llevó a que el gobierno pueda firmar un pacto de tregua con Chile y más adelante el Tratado de Paz y Amistad. Después de la guerra, en la ciudad de La Paz se lleva una convención nacional donde participaron los intelectuales de la élite de comerciantes, de propietarios mineros, con el objetivo de consolidar un nuevo sistema político. Hay que mencionar la participación de los grandes dueños de las minas de la plata. En esta convención hay que destacar que hubo dos grupos, los llamados guerristas versus los llamados pacifistas. Los llamados guerristas vinieron a conformar un partido liberal y los llamados pacifistas conformaron el partido conservador. Aquí tenemos la conformación de partidos políticos que más adelante se van a convertir en un instrumento democrático para la participación del pueblo en la administración del Estado. Pero en este tiempo todavía no tenemos sistemas democráticos bien establecidos, pero tenemos la pugna del poder de estos grupos, un partido liberal y un partido conservador. Ahora, vamos a ver a quienes se les llama gobiernos conservadores porque ellos fueron los que asumieron el mandato del país después de la guerra del Pacífico. En 1880 a 1884, Narciso Campero es el que asume la presidencia después de que destituían a Hilarion Daza porque culparon a Hilarion Daza de que él es el responsable de la pérdida de la guerra del Pacífico con una vergonzosa retirada de camarones. Hilarion Daza tiene que salir del país y por lo tanto asume a Narciso Campero. Hay que mencionar claramente que Narciso Campero estuvo a favor de los propietarios de las minas de plata y ellos estaban apoyando a los inversionistas ingleses, por lo que Narciso Campero se va a constituir en uno de los traidores de la pérdida de la guerra del Pacífico. Uno de los aspectos que hay que mencionar de Narciso Campero es que él hizo dar vueltas intencionalmente a la quinta división de Bolivia, cosa que este ejército no pudo llegar a enfrentarse contra los ejércitos chilenos. Pero miren, él está asumiendo el poder porque en ese tiempo no se tenían estos datos. Después que Narciso Campero asume el mandato, en 1884 a 1888 asume la presidencia Gregorio Pacheco, que es otro de los grandes propietarios de las minas de plata, que realiza este personaje a la apertura de caminos y también crea el puerto Pacheco. Después de Gregorio Pacheco hay que mencionar de 1888 a 1892 a Aniceto Arce. Algunos historiadores lo denominan como un presidente que destinó todos sus recursos a la construcción de ferrocarriles. Sí, lo hizo así, pero él trabajó esto porque él era dueño de minas de plata y también de los negocios con los ingleses. Y también se puede decir que fue parte de los que apoyaron a que Bolivia pueda perder la guerra con Chile. Y por eso en su gobierno se construyó el ferrocarril Antofagasta y se crea la Academia Militar. Después de Aniceto Arce tenemos al presidente Mariano Bautista de 1892 a 1896. Este presidente fue el que firmó el Tratado Previsorio de Paz con Chile y más adelante se va a convertir en el Tratado de Amistad y Paz en 1904, pero aún no llegamos a esa gestión. Después de Mariano Bautista de 1896 a 1899 asume la presidencia Severo Fernández Alonso. Y este personaje fue el último oligarca conservador porque después de él se va a dar lugar una revolución a la cual llamamos Revolución Federal donde van a asumir los partidos liberales. Estos son los presidentes a los que llamamos gobiernos conservadores. Entonces hay que indicar que estos gobiernos, la mayoría de estos gobiernos ingresaron a través de elecciones. No fueron a través de, como los caudillistas, golpes de Estado. Entonces hay que destacar esto de los gobiernos conservadores. Otra situación que hay que también mencionar es que, como dicen conservadores, ellos querían mantener el mismo sistema político y económico. No se atrevían a lanzarse a nuevas formas, a nuevas cosas, a nuevas tecnologías. En cambio los liberales eran los que sí estaban dispuestos a lanzarse a nuevos zumbos para el país. Lo que hay que destacar de los conservadores, la construcción de los ferrocarriles, la inversión que hicieron en las minas. Porque ellos eran dueños de las minas, manejaron las minas y es necesario mencionar este tipo de acciones de estos gobiernos. Pero hay que ver que cuando estaba Severo Fernández Alonso hay una caída de este mineral a plata y por eso este grupo, o porque al final se convierte en un grupo oligarca que está manejando el país, va a perder el poder. ¿Cuáles son las características de los gobiernos? En la parte económica se dice que estos gobiernos impulsaron bastante la minería y por lo tanto alcanzó niveles mundiales de crecimiento. También se implementó la producción de la plata gracias al ferrocarril, se construyó el ferrocarril y por lo tanto se pudo trasladar y producir este mineral. También hay que destacar que en este periodo ayudó a la economía mundial ya que la plata estaba muy requerida en el mercado internacional. Ahora, hay que decir que esto provocó un poco de crecimiento en lo que es la agricultura y la reproducción de alimentos. Ahora, tenemos que indicar que en 1880 se llevó a cabo una convención en la cual se ratificó la abolición de tierras de comunidades indígenas, lo que hizo Tomás Frías dentro de los gobiernos caudillistas, en Mariano Legarejo, la ley de exvinculación, en lo cual favorecía a los grandes latifundistas y seguía el problema de tierras para los indígenas. En la parte social hay que mencionar que Bolivia tenía una población de dos millones y la mayoría se encontraba en el área rural. Se empezó a colonizar el oriente tomando a los indígenas como salvajes, porque en este tiempo no se llegó a tierras y había pueblos a los cuales se les consideró como salvajes. Y esta situación hizo que especialmente algunos grupos indígenas se levantaron, como los chiriguanos en 1892, liderados por el cacique Tumpa, se levantaron en enfrentamientos, pero fueron derrotados en la batalla de Santa Rosa y luego fueron ejecutados. Y esto ocasionó que los chiriguanos casi fueran exterminados en ese tiempo. Y eso fue una política de estos gobiernos conservadores. También hay que mencionar que en ese tiempo el país tiene un alto índice de analfabetización. En la parte política deben mencionar que el grupo conservador, también llamado Constitucional Pacifista, es el que propone llegar a un asesino con Chile buscando una salida diplomática y no como los caudillistas, de una manera más hostil. Hay que destacar que el gobierno de Pacheco ya pensó en otra salida al perder la salida por el Océano Pacífico y buscó la salida por el Océano Atlántico a través del río Paraguay hasta el río de la Plata, el cual es navegable y se puede navegar barcos de carga. Y también es importante mencionar que cuatro de estos cinco presidentes llegaron al poder a través del voto popular. De alguna manera existió cierta estabilidad política, no hubo mucho escándalo ni golpes de Estado como fue en el periodo del caudillismo. Y por último hay que mencionar que este partido manejó hábilmente la situación del país, manejando el poder político hasta que llegamos a la Revolución Federal, que será el siguiente tema que veremos en nuestra siguiente clase. Con respecto a este tema es todo por hoy y deben realizar las actividades de su texto y que Dios los bendiga.